El Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a la serie televisiva Tachadó, Historia, Cultura e Identidad de un Pueblo Tradicional. Mi nombre es Ana Bella Pérez Castro y como directora del Instituto de Investigaciones Antropológicas les invito a conocer los temas que se desarrollarán a lo largo de la serie que tiene la intención de dar a conocer algunos de los elementos que conformaron y conforman la identidad cultural de la gente de Tachadó una comunidad indígena del Valle del Mezquital que abre sus puertas a investigadores y estudiantes de esta casa de estudios para permitir un diálogo fructífero con los habitantes del lugar con sus autoridades tradicionales, con sus especialistas y con todo aquel que nos puede permitir tener conocimiento de los saberes y quehaceres culturales que dan cohesión y fuerza a la identidad cultural de este pueblo tradicional. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta serie de cinco programas llamada Tachadó, Historia, Cultura e Identidad de un Pueblo Tradicional. Esta serie consta de cinco programas en el cual vamos a presentar en este momento el primero que corresponde a el reconocimiento de la profundidad histórica de este pueblo de Tachadó a través de los hallazgos arqueológicos a través de los documentos a través de las narrativas de la gente. Esperemos que los disfruten. Vamos a presentar a nuestros invitados. Nos acompaña el maestro Jonathan Luis Domínguez Herrera. Él es de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias, Jonathan, por estar aquí. Y en la entrevista en formato virtual nos va a acompañar la doctora Carmen Lorenzo Monterrubio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bueno, pues, querido Jonathan, agradeciéndote de verdad que nos acompañes en este momento y en este primer programa. Pues, vamos a empezar con el diálogo, pero antes, invitando a la gente a que se comunique a nuestro programa a través de las redes sociales que van a estar apareciendo en cintillas a lo largo de todo este bloque. Pues, muchas gracias. Jonathan, vamos a platicar rico, sabroso sobre la comunidad de Tachado y, por tanto, empezamos hablando de una comunidad con una tradición histórica tan importante. ¿Cuál es la importancia que tiene de abordar la cultura, la historia, no sé, de todo el cúmulo de cada una de las comunidades indígenas y no indígenas? Para todo grupo humano es importante generar una especie de identidad, una relación entre las personas que conviven en determinado grupo humano. Ya sea, pues, obviamente para su intercambio simbólico, su representación social y su forma de vida. Es importante señalar esos elementos porque circundan en toda acción humana. Entonces, siempre es importante retomar elementos históricos, retomar elementos que le den sentido a sus acciones cotidianas porque de algún modo, pues, siempre hay un espíritu humano o una manera humana en donde se trata de explicarse, ¿no? Es una necesidad humana muy básica, ¿no? Entonces, creo que el recuperar siempre la historia, aunque no sea totalmente escrita, ¿no? Porque gran parte de la historia, por ejemplo, en Mesoamérica, por ejemplo, ha sido oral, ¿no? Entonces, gracias también a que se acompaña también de muchos elementos visuales y códices, siempre ha acompañado a una cultura muy específica en este sentido, ¿no? Siempre tenemos la idea de que la parte escrita occidental, pero de algún modo, pues, bueno, esto converge mucho, ¿no? En las cosmovisiones, ya sean indígenas, pero también, bueno, cuando hablamos de cosmovisiones no indígenas, ya el patrón occidental, pues, bueno, ya hace una hibridación, ¿no? Entre estos dos puntos. Y esas hibridaciones son muy interesantes, pero, y además la importancia cultural también aterriza en el contexto, ¿no, Jonathan? O sea, el contexto es crucial para las manifestaciones culturales de cualquier comunidad del mundo, ¿no? De cualquier pueblo, de cualquier cultura. O sea, siempre el contexto tiene mucho que ver en cómo se expresa la cultura en cada una de los diferentes, tanto latitudes como personalidades o personajes, ¿no? De la, de la, que habitan estas latitudes, ¿no? Claro, la relación humano-naturaleza, pues, obviamente es el primer eslabón desde el cual, pues, a lo mejor hay una particularidad que nos, si lo queremos ver desde cierta perspectiva, pues, está muy relacionada con otras especies, con otros animales, ¿no? En donde se deben de asentar por lo regular, donde hay recursos de vida, o sea, agua, este, obviamente el lugar donde pueden, este, tener alimento, sustento, este, protección. Y en ese sentido, pues, bueno, los elementos naturales siempre proveen al ser humano de estar siendo referidos, ¿no? El agua, obviamente los elementos, este, de los animales, ¿no? Y ya obviamente cuando estamos hablando de la dimensión sedentaria de los grupos humanos, pues, obviamente van a reflejarlo muchas veces en elementos, a veces gráficos, en elementos orales, etc. Claro, y esto, todo este paisaje, todos estos elementos que tú mencionas, ¿no? Agua, tierra, sol, espacios incluso abiertos, cerrados, cuevas, montañas, todo esto es lo que va a armar la visión de la gente, la cosmovisión de la gente, ¿no? Diría Johanna Broda este término de la cosmovisión, como evidencias en donde se van a, se pueden plasmar incluso sus propias manifestaciones, ¿no? Y que después van a poder servirnos de evidencia en la reconstrucción histórica de los pueblos que principalmente de eso se va a tratar este programa, ¿no? Pero sí, la importancia del contexto, la importancia del proceso de la historia y cómo es que se conecta con estos elementos de la naturaleza que brindan la naturaleza para la expresión cultural. Y por ello, yo los invito a ver la primera entrevista con la doctora Carmen Lorenzo, quien nos va a hablar precisamente de algo importantísimo, ¿qué se haya en los abrigos rocosos y piedras? Hola, Carmen, qué gusto tenerte con nosotros. Quisiera que nos platicaras un poco de qué trata esto de las pinturas rupestres, dónde se encuentran cuando las has hallado, tú como especialista de este tipo de representaciones en el estado de Hidalgo, ¿dónde has encontrado principalmente estas pinturas? ¿Dónde se hallan? Bueno, antes que nada, pues quiero agradecer a la doctora Angélica la invitación. Bueno, antes de responder a tu pregunta, tengo que dar un poco del contexto de mi acercamiento a las pinturas rupestres en el estado de Hidalgo. Bueno, en la década de los 90 del siglo pasado iniciamos un proyecto sobre el registro del patrimonio cultural en el estado de Hidalgo. En ese entonces, bueno, había muy poca información acerca de las pinturas rupestres de la entidad. Solo un pequeño artículo escrito por Carlos Hernández, un arqueólogo de Lina, que tenía solo, hacía una referencia a solo dos sitios con pinturas rupestres en la Jacoba. A partir de entonces, entonces nos dimos a la tarea de hacer un registro, no solo arqueológico, sino también de la gráfica rupestre. Esto nos permitió no solo reconocer la riqueza que tiene el estado de Hidalgo en cuanto a gráfica rupestre, no solo pinturas rupestres, sino también petrograbados, pero también reconocer la fragilidad de este patrimonio rupestre. Hemos tenido la oportunidad de regresar a algunos de los sitios que registramos y por desgracia, pues muchos ya se están perdiendo o ya se perdieron. Entonces, bueno, en cuanto al registro, pues nos dio una visión de los sitios y de los lugares donde se encuentran especialmente pinturas rupestres. Generalmente los vamos a encontrar en todo el estado de Hidalgo, a excepción de la Huasteca, de la región nororiental de la Huasteca y la parte norte que colinda con la Sierra Gorda, gerentana. Entonces, pero en general, bueno, vamos a encontrar en casi todos los municipios pinturas rupestres, sobre todo en el Valle Mezquital, los municipios de Izmiquilpan, Alfajayucan, Huichapan, Tecozautla y también en la Vega de Mezquitlán. En el municipio de Mezquitlán, a lo largo de toda la vega, vamos a encontrar pinturas rupestres. Pero en general, pues toda la parte centro-sur del estado de Hidalgo es donde encontramos pinturas rupestres. En cuanto a los lugares en específico, bueno, los vamos a encontrar en peñas, en abrigos rocosos, en algunas formaciones rocosas, pocos casos al interior de cuevas, generalmente son estos abiertos, donde encontramos pinturas rupestres. Existe una gran variedad, ¿no?, de pinturas rupestres, que bueno, yo creo que a lo largo de esta charla podemos ir entrando en detalle. ¿Pintura rupestre, arte rupestre, cómo debería de mencionarse? Bueno, esta discusión, bueno, ya se dio desde años, Jaime Littrak, escribió algún artículo en cuanto a esto, no tenemos una ciencia cierta si realmente los grupos que realizaron estas pinturas, o realizaron los petrograbados, tenían la expresa intención de realizar arte. Algunos autores todavía lo consideran como arte rupestre, finalmente yo creo que el término correcto sería manifestaciones gráficas rupestres, que ya de Leticia González había escrito algo sobre esto, porque finalmente son expresiones gráficas, no exclusivamente que representen arte, sino más bien es una expresión, una representación de las formas de vida, de cómo los grupos que realizaron estas manifestaciones veían a su propia sociedad y a su propio entorno natural. Entonces, bueno, mucho tiene que ver con toda esta cuestión cosmológica, de cosmovisión, de cómo es el entorno de estos sitios, más que hacer una referencia a lo que nosotros consideramos como arte, que finalmente también es un término que todavía es muy vago, que tendría que tener unas connotaciones estéticas. Entonces, bueno, más bien yo considero como gráfica rupestre que esto nos da una idea más bien de cómo se desarrolló la sociedad o con los grupos sociales que estaban trabajando, que finalmente fueron los que imprimieron las pinturas o los grabados. pues partiendo de esto que Carmen Lorenzo nos da oportunidad de conocer de qué es lo que puede haber en las expresiones rocosas, cuevas, etcétera, que tiene que ver con la gráfica rupestre. Pues vamos a hablar un poquito de cuál es esta, de este aprovechamiento que hace la gente del contexto para poder producir las expresiones culturales. ¿Tú qué opinas de esto, Jonathan? Pues en esencia es una doble producción, porque es una producción material, pero también es una producción de significación. En esto se redunda obviamente la cuestión del territorio, lo que otorga la naturaleza y de algún modo son elementos empíricos que pueden aterrizar muy bien dentro, primero desde la sobrevivencia, pero después para significarse a ellos mismos. Entra esta relación precisamente en donde todo grupo humano asentado pues obviamente que ya está sedentarizado, que tiene una producción agrícola, etcétera, pues parte de los elementos centrales de ese territorio, como dijera López Ossin, un núcleo duro, en donde esa relación de trabajo permite fomentar esta significación entre las personas. Partimos de que ahí se da un intercambio simbólico entre las personas, dado que pueden tener el código común de la propia naturaleza. Si nos vamos alejando de esa zona, obviamente tanto la comida, tanto la forma por ejemplo de trabajar por ejemplo el ISLE pues va a variar, incluso el tipo de ISLE que se trabaja ahí pues obviamente va a diferir al de otra zona y eso va a tener significaciones totalmente distintas y elementos de identificación precisamente con el núcleo de la comunidad. Y crucial, o sea, como se aprovecha el contexto, como se mira el contexto, como se aprehende, o sea, se posesionan del contexto, pues es lo que va a dar la particularidad identitaria, ¿no? Eso es muy, muy importante, ¿no? Y luego a esto que estás diciendo a mí me parece muy interesante porque de acuerdo con Arturo Montero depende de la latitud en donde veas los astros, ¿no? Por ejemplo, va a ser la interpretación que se haga de ellos, ¿no? La interpretación del sol, de la luna, de dónde se esconde el sol. Sí, la arqueoastronomía, ¿no? Exactamente. Entonces, y también implica pues la hechura de figuras geométricas, ¿no? O sea, cómo se representa el sol, ¿no? Relleno, vacío, en círculo, en triángulo, cómo no sé, bueno, en triángulo no, pero en círculo sí. Cómo se representa la luna, ¿no? Cómo se van a representar estrellas y si hay fauna, qué tipo de fauna vas a resaltar en las gráficas rupestres, ¿no? ¿Cuál vas a resaltar? Las más comunes, víboras, venados, ¿qué vas a resaltar ahí, ¿no? O sea, tienes razón, esta parte de la identidad tiene mucho que ver con esto que nosotros estamos considerando como expresión cultural, ¿no? Entonces, ¿tú crees que también en el tiempo haya cambios de la interpretación de la cultura? O sea, la ausencia, presencia de agua o en el tiempo ya no hay agua y obviamente cambia todo, fauna, no sé, ¿tú crees que tenga alguna relación? Sí, claro, hay un efecto de interpretación de acuerdo a la costumbre, ¿no? O sea, la costumbre está basada precisamente en las relaciones de algo que a veces en antropología se dice mucho que es del contexto, aunque a veces en la semiótica el contexto está en sí mismo dentro del elemento de significación. Si tú ves una gráfica rupestre, obviamente van a haber elementos que si se ven desde hoy a lo mejor van a perder muchos elementos que el autor de esa gráfica estaba tratando de sostener en ese elemento gráfico. De algún modo pues bueno, ahí partiendo nuevamente desde la cosmovisión, a lo mejor desde una perspectiva kantiana, uno le tiene que depositar elementos al objeto que está viendo, sino es como el sentido que si un árbol se cae y nadie lo ve, pues realmente hace ruido, pues del mismo modo si una gráfica y no hay alguien que lo pueda significar dentro de un modo social, en el momento, etcétera, pues obviamente se van a perder muchos elementos que en sí mismo el elemento gráfico, la significación por sí misma, tenían un sentido original, o sea, una primera copia de esa naturaleza. de ahí entonces que el hallazgo de la piedra campana tenga que ser como elemento sobresaliente, uno por la parte mítica que vamos a ver más adelante, como la representación que hay ahí, de círculos, lunas, estoy hablando de la piedra campana que se encuentra en la propia comunidad de Tachado, entonces, cómo se ven los círculos, cómo se ven las serpientes, cómo se ven las lunas, cómo se ven representaciones del contexto, muy interesante, muchas gracias Jonathan, entonces pasamos a ver el segundo video de nuestra querida doctora Carmen Lorenzo. ¿Hay alguna distinción entre esta expresión gráfica rupestre de Hidalgo con otros estados donde también aparece esta manifestación como el estado de Querétaro, por ejemplo, y si aún en Hidalgo regionalmente tienen diferencias? Existen motivos o elementos que son repetitivos, yo creo que no sólo regionalmente, sino también de manera universal, por ejemplo, hay motivos de espirales que se repiten a lo largo, yo he visto motivos en espiral desde Costa Rica, entonces, hay motivos que son muy semejantes, que vamos a encontrar en casi todos los sitios, pero yo creo que, bueno, sí existen algunas diferencias, algunas representaciones, por ejemplo, lo que yo he podido conocer del semidesierto de Querétaro que ha trabajado Carlos Miramontes, finalmente creo que sí existen algunas referencias, sobre todo ausencias de elementos, aunque, bueno, si los comparamos, por ejemplo, con la Sierra de San Francisco, en Baja California, pues sí, las diferencias van a ser muy grandes, y ahí los motivos son de grandes dimensiones, en general, los motivos que encontramos en el estado de Algo son pequeños, relativamente pequeños, los colores son blanco y rojo, que también los vamos a encontrar también en Querétaro y en otros sitios, pero bueno, creo que habría que ver cada uno de los elementos y cada uno de los motivos para ver cuáles diferencias existen entre estos. Generalmente, yo creo que toda la parte centro de México va a haber, como comento, motivos semejantes, motivos repetitivos, y en cuanto a la regionalmente en el estado de Hidalgo, no creo que existan muchas diferencias. Yo creo que básicamente toda esta parte centro-sur del estado de Hidalgo vamos a encontrar motivos que son muy semejantes. Los elementos en realidad son lineales, son elementos muy simples, no existe una dimensión, una referencia, representación dimensional de los motivos, siempre se presentan en primer plano. Tal vez aquí un poco hablando de los colores, vamos a encontrar de manera común el color rojo y el color blanco. Aunque en Querétaro Carlos Viramontes ha determinado que el color, creo que el rojo es más antiguo, elaborado por los chichimicas, mientras que el blanco es un poco más reciente, elaborado por los grupos sótomis, ya posterior a la conquista. Pero bueno, esta diferencia creo que no se da muy bien en cuanto al estado de Hidalgo. Vamos a encontrar algunos elementos superpuestos también, en blanco y en rojo, que no podremos determinar exactamente la antigüedad de qué fue lo primero y qué color fue el primero que se realizó y finalmente el blanco. No podemos determinarlo en el estado de Hidalgo. Habría que hacer muchos más estudios al respecto. Yo creo que se dieron de manera contemporánea, digamos, estos colores. Y en cuanto a figuras geométricas, ¿cuáles serían las más constantes? Sí, las figuras geométricas yo creo que son el elemento más representado en pintura rupestres. Vamos a encontrar, como te digo, espirales, triángulos, cuadrados, círculos, son muy variados. Le seguiría, yo creo, de figuras humanas que son muy lineales, tanto en blanco como en rojo. Algunos animales hemos podido identificar venados, sobre todo mamíferos, venados, algunos tlacuaches, pumas, bueno, existen varios grupos de animales mamíferos, aunque también encontramos aves, algunos insectos, eso en cuanto a figuras animales, algunos tipos de conjuntos de figuras humanas que podrían estar representando ceremonias o algún rito en especial, se han determinado también exactamente cuáles ceremonias son, sobre todo lo que es en el Fajayucan, en San Antonio Tezoquipan, San Francisco, Sacachichilco, se han encontrado ceremonias específicamente otomís, ¿no? Entonces, bueno, vamos a encontrar también algunas ceremonias que pudiéramos, que se pudieran identificar como ceremonias de tipo de guerra, donde vamos a encontrar lanzas, escudos, flechas, bueno, eso en cuanto a figuras humanas, una variedad también de estructuras, estructuras piramidales, un juego de pelota, ¿no? También en San Antonio Tezoquipan, en el Fajayucan, y bueno, hay muchísimas otras variedades, por ejemplo, elementos celestes, vamos a encontrar muchos soles, muchas lunas, lunas sobre todo en Micitlán, ¿no? Por eso es el lugar de la luna, en Micitlán, en toda la vera vamos a encontrar muchas representaciones de lunas, que algunos puntos que podrían, con una formación regular, que podrían estar identificando algunos fenómenos celestes, bueno, en cuanto a petrograbados, también, todo el trabajo que hizo Mateo Guadrat, hizo Mateo Guadrat en Tepiapulco, sobre los marcadores estacionales, los marcadores astronómicos, en un sitio muy importante, centro astronómico muy importante de registro de fenómenos, bombos encontrar también menos en cuanto a petrograbados y, bueno, existe una variedad, ¿no?, sobre todo múltiplos genéricos. Pues, ¿cómo ven? Interesante, ¿verdad?, todo lo que implica esto de las pinturas y les agradezco que permanezcan con nosotros y les recordamos que pueden ponerse en contacto a través de los medios que aparecen en su pantalla a lo largo de todo el programa. Vamos a pausa. ¿Qué es lo que Pues qué bien que nos continúa acompañando y le recuerdo que estamos hablando con Jonathan Luis Domínguez Herrera, muchas gracias, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en video vía virtual se encuentra la doctora Carmen Lorenzo Monterrubio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Jonathan, ¿qué pasa con esto de los mitos, los rituales? ¿Tienen alguna relación con la historia? O sea, primero, ¿qué representan para la gente, no? O sea, ¿qué implica un mito, qué implica un rito, no? ¿Qué están representando? ¿Están representando el contexto? ¿Qué están representando ahí? Pues bueno, hace rato hablábamos un poco de los elementos evidentes dentro del contexto. En esta parte de los mitos estamos hablando de las narrativas con las cuales se puede identificar un grupo humano y que, en esencia, dentro de un punto de vista levistrociano, la mayor parte de mitos vistos como una narrativa oral que se puede ir pasando de generación en generación fundamentan muchas veces las reglas sociales o normas con las cuales la comunidad se identifica. En esto, pues obviamente vendrán las grandes prohibiciones en muchos de los mitos de muchas culturas. Bueno, estoy refiriendo mucho a la investigación de Levi-Strauss en otras regiones del continente, pero gran parte de estas conclusiones derivaban precisamente a que se especifica este grado de identidad con las normas sociales o culturales y que hacen correspondencia con un modo de pensamiento ya dado o ya interpretado por parte de ese grupo humano con el cual se reafirman y ahí viene la parte de la ritualidad. Cuando se genera un procedimiento, algún culto, alguna energía o una costumbre determinada para reafirmar esa forma de pensamiento. Sí, en el caso fíjate de la comunidad de Tashadó esta importancia de representar el contexto primero como un mito y después ya reflejar este mito a través de un ritual. O sea, pensando nuevamente en la piedra campana, hay una serie de mitos que se relacionan con el sol, se relacionan con la luna, se relacionan con la tierra, de hecho hacen ofrendas a la tierra para que pueda generar mitos de origen. Claro, mitos de origen. Puede generar el maíz que es lo que les da el sustento en un primer momento. Hay ritos y mitos sobre la luna, sobre el sol, que son los astros fundamentales. De hecho, a los abuelos se les dice de la misma forma como se llama a la luna y al sol, si da da, si na na. Entonces, o sea, es muy, muy interesante esto, pero además plasmarlo en elementos que consideran importantes, igual con esta parte mítica, como es la idea de una piedra, de una gran roca que la gente en su narrativa asocia con, fueron llevadas, no pudo haber sido llevadas por nadie más que por gigantes, ¿no? Y estos gigantes cargaron, así me cuentan la narrativa, cargaron la piedra para depositarla en donde está y le llaman piedra campana, ¿por qué? Porque suena como si fuera una campana. Vamos a escuchar el sonido de la piedra. Como pudieron ver, efectivamente, suena como una piedra. Entonces, está el mito de un gigante o varios gigantes que llevaron esa piedra la depositaron en la comunidad de Tallado, suena como campana, ¿no? En un espacio donde dicen que los gigantes llegaban a descansar. Y además, esta piedra cuenta con las pinturas rupestres que estábamos hablando en el bloque anterior, ¿no? Que representan, ¿qué? Pues, la naturaleza que les rodea. Las representan a serpiente, o sea, se pueden ver imágenes de una serpiente, se pueden ver imágenes de venados, ¿no? Se pueden ver imágenes de lunas, se pueden de soles. Entonces, definitivamente, esta piedra contiene toda esta idea de la naturaleza y de los espacios que rodeaban a ello mismo. Jonathan, esto, a ver si puede ser en menos de un minuto que nos dijeras, ¿esto tiene que ver con esta importancia de la representación de la naturaleza en la cultura? Pues, de algún modo es una correlación, o sea, son elementos circundantes y para tratar de retratar eso en elementos tangibles en la cultura material, tratan de sintetizar o reducir todos esos elementos a todas también expresiones gráficas o elementales que puedan ver porque cuando se ve este elemento es como un depósito de la memoria, la memoria personal a un objeto, es como una computadora, o sea, voy a la computadora de datos, pero en una esencia muy básica es ver el objeto material que tú has construido y te puedes referir a toda esa esencia con la cual te identificas. Claro, y además es una identificación regional. Bueno, pues, vamos a el siguiente video y escuchamos a la doctora Carmen. En esta representación de rituales otomíes me llamó la atención esta parte de rituales otomíes, ¿cómo se pueden distinguir que son otomíes de otros tipos de rituales? ¿hay algún elemento que lo particularice? Bueno, te comento precisamente este tipo de ceremonia otomí que se ha identificado como otomí del palo volador. Es una ceremonia que está descrita por Bernadino de Sagón donde se colocaba un palo y arriba de ese palo un bulto que identificaba una deidad. Finalmente, pues, esta ceremonia tiene que ver con que es una ceremonia ritual mortuoria, es un rito de los muertos que identifica a los guerreros muertos que finalmente de su paso acompañando al sol regresan a la tierra. Entonces, al final de la fiesta ese bulto cae como si el guerrero muerto regresara a la tierra. Entonces, estas ceremonias sí se han identificado en pinturas rupestres. Vamos a ver un grupo de figuras humanas con un palo muy adornado, así lo menciona Sagón, muy adornado con un bulto en la parte superior y, bueno, se han identificado estos sobre todo en la faja yuca estos tipos de ceremonia. Creo que son los únicos que vamos a encontrar representados en las pinturas rupestres de Hidalgo. Bueno, otros tipos de ceremonia como digo son de guerra, rituales de guerra. Finalmente, yo creo que, bueno, estos sitios de pintura rupestre son muy sensibles a estos sitios. Vamos a ver que son sitios que tienen una fuerte carga religiosa, ¿no? Una fuerte carga mágica religiosa, así lo mencionan varios autores. Yo creo que sí, bueno, finalmente estos sitios, llegar a ellos no es fácil, muy pocos sitios vamos a encontrar que son de fácil acceso, pero finalmente hay que caminar muchas horas para llegar a un sitio de estos y eso, bueno, también implica pues un trabajo, digamos, de recorrido para llegar a estos sitios que finalmente pues yo creo que sí son sitios sagrados. En donde finalmente se hacían rituales y ceremonias especiales vamos a encontrar por ejemplo otro elemento importante también que vamos a encontrar en las escrituras rupestres del Estado son manos impresas, manos impresas en positivo y en negativo. Entonces, también estos manos que le quedan o que identificaban algún tipo de ceremonia de paso, un ritual de paso de la niñez a la adolescencia vamos a encontrar algunos elementos importantes de estas manos impresas. Te digo, entonces yo creo que sí son sitios importantes de rituales donde se realizaban ceremonias especiales. Ante esto que comentas ¿consideras que hay alguna posibilidad de dar una fecha aproximada en cuanto a la fundación de los pueblos en donde se encuentran estas pinturas o estas representaciones? Ok, bueno, es difícil llegar a un fechamiento de las pinturas rupestres, no es posible llegar a un fechamiento con métodos, por ejemplo, como los del carbono 14 que se usan mucho en arqueología, pero finalmente aquí lo que se hace un poco para determinar por la cronología de las pinturas rupestres es la comparación. Bueno, yo he hecho algún estudio en específico sobre el Códice Xolot. El Códice Xolot nos narra una migración que realizaron este grupo comandado por Xolot, este grupo de chichimecas cazadores-recollectores que una vez que cae Tula, que colapsa la ciudad tolteca aproximadamente en el 1200 después de Cristo, estamos hablando de un periodo muy tardío, el posclásico temprano, los grupos chichimecas del norte aprovechan esta situación de caos que provoca la caída de Tula para ingresar a la cuenca de México. Entonces, lo que hace el Códice Xolot es narrarnos toda esta historia. Desde la llegada de Xolot a la cuenca de México y cómo va pasando por una serie de poblados hasta que finalmente se establecen en Texcoco. Y en Texcoco llegan a tener un reino, un imperio del imperio Texcocano con la subida, con la entronización de Nesahuacoyotl. Lo que hace el Códice Xolot entonces es pasar, pues digamos, es un código histórico, genealógico que narra pues toda esta historia de Xolot y sus descendientes. Lo que yo he hecho entonces es básicamente pues estudiar el paso de Xolot por el actual estado de Hidalgo. Entonces vamos a encontrar varios sitios que menciona el Códice Xolot que pasó Xolot por varios sitios del ahora estado de Hidalgo que será el punto más septentrional pero bueno finalmente pues llegan a atravesar varios puntos importantes sobre todo esta parte sur centro sur del estado de Hidalgo y todos estos puntos que marcan el Códice Xolot. Es interesante porque bueno finalmente el Códice Xolot se representan algunos elementos que tienen muchísima semejanza con las pinturas rupestres. Entonces por ejemplo elementos de cacería de venados el mapa Kinatzin que es un gemelo del Códice Xolot también nos va a mostrar pues todo cómo era la vida nómada la vida de los cazadores recolectores antes de que se volvieran sedentarios. Entonces bueno todo este periodo desde la llegada de Xolot pasando por Nopalsin y todos sus descendientes hasta Nesahuacoyot vamos a encontrar entonces que la vida nómada básicamente se realizaba pues en el desierto lo utilizaban abrigos reposos y cuevas para realizar ceremonias se vestían con pieles de los animales cazaban sobre todo venados conejos que vamos a encontrar también representados en los pinturas rupestres entonces bueno básicamente estoy tratando de hacer una comparación con el Códice y las pinturas rupestres un poco para adaptar o para más o menos saber la época en la que se realizaban las pinturas rupestres del estado de edad y estamos hablando entonces de un periodo ya tardío ¿no? de un postclásico temprano postclásico tardío hasta la conquista y posterior a la conquista vamos a encontrar muchos elementos ya cristianos vamos a encontrar estructuras como iglesias con campanarios cruces caballos o sea esta esta herencia ¿no? de esta tradición pictórica pues va a pasar hacia pasando con la conquista hasta llegar a los primeros años del guerrinato incluso después ¿no? incluso hay figuras hay elementos que hasta son ferrocarriles ¿no? se representan ferrocarriles entonces bueno es un periodo muy largo ¿no? de representación pictórica yo lo que digo entonces es que las pinturas rupestres del estado de edad son tardías pocos elementos nos están identificando es que cuando uno habla de pinturas rupestres uno piensa que son prehistóricas ¿no? así como las de Europa como las de Francia como las de España ¿no? las de la mira bueno no pasa no pasa por ejemplo en el estado de edad son pinturas tardías aunque algunos autores han identificado sitios prehistóricos en el estado de edad asociados a pintura rupestres por ejemplo Uvapalcalco en Tulancingo y Tepeapulco en Tepeapulco quizás solo estos dos sitios podríamos estar pensando en pinturas prehistóricas o en pinturas muy tempranas pero en general en el estado de edad vamos a hablar de pinturas ya muy tardías anteriores a la conquista y después de la conquista pues muchas gracias por continuar y que tal el video de Carmen este muy muy interesante estos hallazgos ¿no? en las fuentes documentales y como se comparan se pueden comparar con evidencias o reminiscencias prehispánicas antiguas ¿no? entonces platícanos ¿tú qué opinas de esta importancia de los rituales ¿no? para poder atestiguar o esta importancia de los rituales para poder representar elementos escritos elementos pictóricos diversos pues algo que se me hizo fundamental de lo que comentaba la doctora es la diferencia podemos ver la notabilidad de un ritual muy específico en determinada comunidad ¿no? y frente a otro tipo de costumbres rituales ¿no? en esa dimensión es donde podemos ir aterrizando que esta relación entre la producción cultural de cada región obviamente va a retomar la cuestión identitaria ¿no? con esa parte se complementa toda esta dimensión mítica con la cual ya hay toda una dimensión aterrizada de normas mitos de origen elementos simbólicos elementos incluso de organización social que permiten en el ritual pues obviamente decir aquí estamos y en esa dimensión es siempre actualizar ese modo de pensamiento sin esta clase de rituales no nos permitiríamos decir que existe un pensamiento que nos antecede de hecho es una manera incluso de honrar precisamente a las personas que ya no están y que de algún modo han constituido nuestra forma de ser en determinado contexto fíjate que me he encontrado obviamente rituales en el valle del mezquital ya no hablo solamente de la comunidad de Tachado en el valle del mezquital me he encontrado rituales desde luego relacionados con el mito como que el mito y la ritualidad van de la mano y estos rituales me los aparecen principalmente en las fiestas patronales de hecho tengo algunas cosas escritas al respecto como viene la relación fiesta patronal con ritualidad y como en esta ritualidad encontré elementos obviamente no en una conexión directa pero si elementos que hacen evidente las creencias antiguas por ejemplo el palo volador que le llaman que aparece en el códice borbónico en este palo volador lo voy encontrando como el palo encebado que le llaman en la comunidad me lo encontré en la comunidad de San Nicolás me lo encontré en la comunidad de Tachado un palo engrasado donde ponen premios bueno ya con estas modificaciones en la actualidad pero que hace referencia a estas tradiciones pasadas lo mismo la idea de unos de los Sachones y los Sachones aparecen en el mismo códice borbónico son como que elementos que abren la ritualidad en el año prehispánico prendido por cuatro sacerdotes y aquí está prendido por cuatro mayordomos entonces es interesantísimo y así aterrizaría con la idea de los gigantes que aparecen como mito claro aquí no lo encontré relacionado con la religión o si tal vez si se piensa que dicen que la piedra campana es una piedra que remite a una iglesia que hasta mencionan en la comunidad de Tachado que están los cimientos todavía se pueden ver si no ya están desaparecidos pero como esto también lo podemos encontrar en los códices entonces son códices que las comunidades no pudieron ver o sea no no los no los conocían pues los códices entonces pero sin embargo de generación en generación han pasado la tradición de los mitos entonces es interesante lo que comentas si hay un efecto de evolución o diacronía en el sentido de que se va transformando la narrativa y el elemento de significación no hay que olvidar que de algún modo siempre se puede reinventar la cultura hay elementos que toman de atrás pero que en esencia nada es fijo o sea hay una transformación constante y otro elemento que se puede determinar que no nos permite salirnos de ese esquema es un poco el tiempo la cuestión del calendario pero que es toda la parte de los códices interesantísimo muchas gracias Jonathan bueno pues vamos a ver nuevamente la participación de la doctora Lorenzo ¿crees tú que estas pinturas puedan tener relación con este tránsito entre lo tolteca y la llegada de los mexica? sí porque bueno finalmente estamos hablando de toda esta transición de esta vida nómada de estos grupos de nómadas chichimecas hasta hasta el sedentarismo hasta se lograron adoptar el sedentarismo la agricultura y la lengua náhuatl vamos también a encontrar elementos náhuatl en las pinturas rupestres o sea básicamente considero que los que los autores de las pinturas rupestres más que posteriores a la caída de Tula son chichimecas sobre todo el grupo de Xolot que se ha considerado un grupo de chichimecas pames que digamos que son de una alta cultura entre comillas finalmente estos grupos chichimecas pames Xolot y sus descendientes nopalsin llegaron a establecer leyes leyes a demarcar territorios que llegó después de la caída de Tula a la cuenca de México una inmigración muy importante que tenían que tener una organización política social económica de cómo organizar toda esta migración entonces bueno a Xolot se le debe todo esto tenían una organización impresionante en cuanto a delimitar territorios en cuanto a repartir territorios finalmente también llegaron a establecer el tributo el tributo era de casa o sea finalmente Xolot dio tierras pero a cambio los caudillos tenían que entregar el tributo y básicamente el tributo consistía en conejos aunque también águilas y algunas otras aves pero bueno tenían toda una organización de delimitación de territorios de marcar cercos de casa de cacería finalmente empezaron ya a adaptar la cultura sedentaria sobre todo por esta influencia con grupos otomís o sea los chichimecas que llegaron que iban ingresando a la huelga de México establecieron alianzas matrimoniales con grupos otomís entonces es por eso que en algunos casos se llega a los cronistas no creen que exista una diferencia se confundía mucho entre grupos chichimecas y otomís pero bueno lograron entonces a través de esta influencia adoptar la agricultura adoptar la lengua y finalmente pues crear un gran imperio que era la colgua el imperio acolgua entonces llegó a tener una gran influencia en el estado de Hidalgo sobre todo en culturas rupestres llegó a ser pues como te digo ya con Isaguar Coyot a establecer el imperio Texjocano así existe pues entonces toda una transición de grupos toltecas hacia grupos nahuas vamos a encontrar elementos nahuas también en pintura rupestres que no podríamos encontrarlos de manera arqueológica en grupos otomís y chichimecas por ejemplo pirámides pirámides escalonadas vamos a encontrar muchas pirámides escalonadas pues que ya también tendrían una influencia importante ahí con grupos nahuas pues Jonathan y qué pasa cuando no hay evidencia arqueológica puede intervenir el paisaje la interpretación del paisaje el territorio o lo que llama los barabás y la territorialidad para evidenciar la profundidad histórica de un pueblo o de un lugar pues lo que nos genera ahí son preguntas y nos genera hipótesis que es la la esencia de seguir indagando a partir precisamente de elementos de costumbre vinculados con el propio paisaje ahí es donde se tendría que explicar bueno la desertificación de algunas de estas zonas y cómo los grupos humanos ya sentados actualmente en determinados lugares han encontrado cierto tipo de subsistencia y eso nos permitiría ir indagando conforme se hicieran estudios posteriores respecto a la estratificación de la tierra ok sí fíjate que en ahorita con el trabajo que se hizo en la comunidad de Tachado pues por fortuna se pudo relacionar la piedra ¿no? con los códices la información encontrada en los códices y eso ya nos da una profundidad histórica los códices que representan precisamente el paisaje alguno tan modificado como tú dices por la desecación ¿no? y de los códices hasta con evidencias de restos cerámicos en superficie ¿no? entonces todo eso nos pudo dar posibilidad o nos da la posibilidad de tal vez abrir un espacio o una aproximación temporal de cuánto tiempo lleva la comunidad de Tachado ubicada en ese sitio ¿no? como dice la doctora Carmen entre finales de los Tolteca el periodo de Xolotl y principios de los Mexica evidenciados por restos arqueológicos que bueno no haya ahorita excavaciones arqueológicas falta mucho que trabajar pero por lo menos los hallazgos y los documentos nos permiten poderle dar un fechamiento pues Jonathan muchas gracias algo que quisieras decirle al público en un minutito pues estoy de acuerdo con la doctora es necesario seguir indagando en esta zona hay que promover este interés desde la misma comunidad hasta el propio estado y hasta la propia nación en la reconstrucción de nuestro pasado en ese sentido nos permite tener una óptica de cosmovisión más amplia y además pues bueno ahorita vamos a dejar correr el video de la doctora y lo importantísimo preservar lo que se tiene conservarlo eso es algo crucial que las comunidades aprendan a amar lo que lo que tienen que les va a permitir decirle a la gente la comunidad está aquí desde tanto tiempo y entonces nuestra identidad data desde ese tiempo y pues bueno agradeciendo a la doctora Carmen Lorenzo agradeciendo a Jonathan a la propia comunidad de Tachado que nos abrió las puertas para la realización de esta serie y no solo a la comunidad de Tachado a las comunidades que echaron los kilos para que nosotros podamos hacer el levantamiento de imágenes y los invitamos para el siguiente programa que va a estar dedicado fíjense bien a la vida religiosa y cultural de Tachado muchísimas gracias y los dejo con Carmen Lorenzo para el cierre Carmen y algo que quisieras decirle al público sobre todo en las regiones donde hay pintura rupestre en cuevas en piedras ¿qué pudieras decirle para su conservación y valoración cultural? sí yo creo que es un punto muy importante por desgracia es un patrimonio muy frágil es muy fácil sobre todo en las comunidades cercanas que exista una depredación de esta gráfica no solo pinturas rupestres también metrograbados bueno a raíz del registro que hicimos en ese entonces del catálogo del patrimonio cultural del Estado de Hidalgo que organizó el Instituto el ahora bueno ahora Secretaría de Cultura el entonces Instituto de Agencia de la Cultura una de nuestras primeras ideas es primero dar a conocer o sea finalmente no se valora lo que no se conoce entonces primero difundir lo que se conoce y después valorarlo yo creo que es importante hacer un trabajo de concientización sobre todo a las comunidades y al público en general de finalmente la importancia de este patrimonio es finalmente una rescatar este patrimonio rescatar pinturas rupestres rescatar petrograbados son finalmente parte de nuestra memoria parte de nuestra memoria histórica que ya se perdió que habría que rescatar esa memoria histórica finalmente pues tampoco existe una ley la ley de lina de 1972 tampoco menciona específicamente la gráfica rupestre entonces bueno creo que empezando por ahí habríamos que tener pues una una ley de protección a la a las pinturas rupestres y petrograbados y bueno finalmente es toda una labor de concientización de importancia del valor patrimonial de la de la gráfica rupestre y bueno también pues establecer ya entonces ya algunas medidas de protección y conservación especiales para cada uno de los sitios pues qué interesante Carmen muchísimas gracias por abrirte este espacio para atendernos para que la gente conozca te conozca conozca el trabajo que has hecho en el estado de Hidalgo que es titánico ¿no? entonces muchísimas gracias y estamos en comunicación al contrario muchas gracias a ustedes por escucharme y bueno estoy a su disposición muchas gracias gracias